El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el departamento del Chocó se destaca por ser una de las regionales más motivadas en el país en aplicar la creatividad en todas sus actividades, por ello se le inauguró el nodo de innovación a esta sede. Se han destacado, han traído niños para recordarle a la gente que siempre podemos ser niños, siempre podemos traer nuestra creatividad y nuestra imaginación, aplicar en el trabajo y solucionar problemas reales. El asesor destacó que en ocasiones no se identifican las necesidades reales a las múltiples situaciones que se presentan a diario y que se pueden solucionar con técnicas de creatividad. Muchas veces en las instituciones públicas tenemos un océano bastante amplio de problemas y situaciones que se pueden hacer más eficientes y no se trata de grandes cambios, se trata básicamente de solucionar problemas pequeños, pero que tienen un gran impacto en nuestras niñas, niñas, adolescentes y familias colombianas. Con los niños como ejes principales de la actividad lúdico-educativa, los profesionales del área de innovación buscaban que los colaboradores de la regional implementen soluciones creativas en el ambiente laboral. Este lanzamiento es el marco de una estrategia de innovación permanente que tiene el ICBF que se llama EPICO, Estrategia Permanente de Innovación y Cambio Organizacional, por esos niños del Chocó y de Colombia. Por un momento los trabajadores del ICBF se olvidaron de su rutina diaria y recordaron como en su niñez jugaban la golosa. Romper esos esquemas y romper esa cotidianidad es lo fundamental, abrir las puertas con la mano izquierda, saludar a las personas que no siempre saludamos. Por favor, hagamos más recreativo nuestro trabajo, juguemos como cuando éramos niños, hagamos que el trabajo sea un juego, un juego responsable y productivo, pero que no se nos olvide que es divertido también. Cuando confrontamos las ideas de forma sana y pacífica, esta dinámica nos permite descubrir la creatividad que existe en cada uno de nosotros. Andrea Estrella Oliva, Telepacífico, en la región.